Y que mas quieres si todo te lo he dado Y te di todo lo que da mi corazón Y que mas quieres si todo te lo he dado Y te di todo lo que da mi corazón Nunca correspondiste amor por el amor que yo te di Nunca correspondiste amor por el amor que yo te di Cuanto me has pedido yo te he dado Y que mas quieres que haga yo por ti Cuanto me has pedido yo te he dado Y que mas quieres que haga yo por ti No, no quiero saber nada de ti Tu sabes que por ti yo sufrí Ya basta de engaños a mi amor No, no quiero saber nada de ti Tu sabes que por ti yo sufrí Ya basta de engaños a mi amor Cuanto me has pedido yo te he dado Y que mas quieres que haga yo por ti Cuanto me has pedido yo te he dado Y que mas quieres que haga yo por ti Y recorriendo por el Alto Piura Transporte Salvaca con cariño No, no quiero saber nada de ti Tu sabes que por ti Tu sabes que por ti yo sufrí Ya basta de engaños a mi amor No, no, no quiero saber nada de ti No, no quiero saber nada de ti Tu sabes que por ti yo sufrí Ya basta de engaños a mi amor Cuanto me has pedido yo te he dado Y que mas quieres que haga yo por ti Cuanto me has pedido yo te he dado Y que mas quieres que haga yo por ti Estudio R.I.P. Y UNA Música